El presidente de la República, Hugo Chávez, encabezó el lanzamiento de la gran misión Venezuela en Amor Mayor, la cual otorgará pensiones a aquellas personas que no hayan cumplido con los requisitos ante el Seguro Social y que se encuentren en situación de pobreza. El jefe de Estado informó que se incorporarán al sistema de pensión 28.874 madres del barrio, 456 cultores populares, 232 glorias del deporte y 250 pescadores, quienes empezarán a cobrar el 1 de enero de 2012. El mandatario nacional denunció que la oposición emprende rumores sobre su salud. Que lo llevaron no sepa donde madrugada, ellos van a seguir en eso, que le dio un ACV, que le dio un infarto, etcétera. Y la otra línea de ataque es la intriga, la intriga, que si Nicolás Maduro ya está listo para asumir. No, pero que Elías tiene otro grupo y están peleados. No, pero que Diosdado con los militares viene por la banda izquierda. Yo lo que le llamo a ustedes es, déjenlos a ellos, nosotros sigamos adelante, unidos y haciendo lo que tenemos que hacer. El presidente Chávez exigió al gobierno de Estados Unidos no interferir en los asuntos de Venezuela y respetar la soberanía de los demás países. Y nosotros tenemos que exigir respeto al gobierno de Estados Unidos, sobre todo, que es el demonio mayor. Y luego vienen otros demonios. Pero el demonio mayor es el gobierno de Estados Unidos, que sigue amenazando a Irán con invasiones, con bombardeos. ¿Hasta cuándo? Miren lo que le hicieron a Libia. Amenazan a Siria ahora. Son gobiernos que no se subordinan. Por eso hay que más bien recomendarle al señor Obama que se dedique a gobernar su país y que nos deje quietos en este mundo, que nosotros sabemos aquí lo que tenemos que hacer, porque somos pueblo soberano. El mandatario venezolano informó que el gobierno nacional firmó con un banco de China un nuevo crédito por 4.000 millones de dólares para la construcción de viviendas.